Mejianos al grito de guerra, en la cero pesad y el tridón, y revienten sus centros de la guerra, al saludo de unirte al sol. Y revienten sus centros de la guerra, al saludo de unirte al sol. Sin que apague a tus sienes de olivo, en la paz, en la paz, en tu vida, en el cielo tu eterno destino, tu eterno de Dios escribió. Paso sable, un cristal en el venido, roja la con su canta, tu suelo, pienso, patria, querida, que el cielo, un saludo en cada hito de Dios, un saludo en cada hito de Dios. Mejianos al grito de guerra, en la cero pesad y el tridón, y revienten sus centros de la guerra, al saludo de unirte al sol. Y revienten sus centros de la guerra, al saludo de unirte al sol. Patria, patria, tus hijos me jodan, que el saludo en cada hito de Dios, y el cariño en su médico es el dolor, y el amor a unirte al corazón. Para ti las finales te vivan, un recuerdo para ellos de gloria, un nombre para ti, de mi gloria, un sepulcro para ellos de gloria, un sepulcro para ellos de gloria, un sepulcro para ellos de gloria. Mejianos al grito de guerra, en la cero pesad y el tridón, y revienten sus centros de la guerra, al saludo de unirte al sol. Y revienten sus centros de la guerra, al saludo de unirte al sol.